En esta noche queremos agradecer a la creencia del señor Ravido Llanos, a Eclíptico, en especial también al señor Gerardo por confiar en lo que es su favor. Muchísimas gracias a todos los delegados presentes, agradecer también a los fundadores de lo que es su favor, a la cabeza del señor Roberto Llanos, muchísimas gracias. Esta fiesta es de toda la fraternidad, que sea una fiesta hasta que las velas no atan. Muchísimas gracias, un favor, felicidades. ¡Gracias! 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 Toda la gente que esté presente este 26 en Parque Avellaneda, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar con toda nuestra diversidad, con la banda Super Central, vamos a estar la verdad, grupos en vivo, platos típicos, espuma, no falta nada. La verdad estamos muy contentos y espero a toda la gente.